Gracias por continuar con nosotros y esta cabina se llena pues de medallas y se llena de orgullo, de orgullo dominicano, porque nos acompaña un joven que ha puesto el nombre de la República Dominicana, no solamente en alto, sino que lo ha puesto con una disciplina que es poco conocida, de la cual vamos a conversar en el día de hoy y vamos a proyectar un poco esta disciplina a nivel de nuestro país, porque está ya a nivel mundial y nos acompaña Fleury Contreras, le voy a decir el título, campeón mundial, escuchen bien, campeón mundial en los 100 y 200 metros de retro running, bienvenido. Ay, gracias, gracias. Bendiciones para ti también y muy contento y feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar de retro running. Me llama poderosamente la atención esta disciplina porque lo que conocemos normalmente son las carreras normales. Sí, el running, el correr de frente normalmente, pero el retro running, como el nombre lo dice, es correr de espalda, correr hacia atrás. Tú decías fuera del aire que esta disciplina tiene ya 18 años, pero ¿por qué es tan poco conocida? Y conocer a quién se le ocurre, pues, hacer, complicar un poco más la corrida, porque si para adelante es difícil, yo me imagino que para atrás es mucho más. Bueno, mira, en tiempos atrás los japoneses y los chinos usaban este método para descargar el cuerpo, pero no era un deporte. Entonces en Estados Unidos, en unas fiestas patronales, se le ocurrió a alguien correr una milla de espalda y en esas fiestas patronales lo hacían todos los años y se corría la misma milla de espalda. ¿Qué pasa? Que en Europa lo acogen como deporte y le ponen el nombre así como retro running, correr de espalda. La primera mundial fue en el 2006 en Suiza y cada dos años se ha ido llevando las mundiales. Ahora mismo ya estamos por la séptima que participamos ahora en julio. Y bueno, tiene 18 años porque fue en el 2000 que Europa coge el deporte, o sea, la modalidad de retro running y la hace un deporte. No solamente quizás un mito, como nos decían cuando chiquito, que no camines hacia atrás que te sale colita, tú sabes. O así camina colita, no, 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 no. Ya es un deporte, una modalidad y se llama retro running y está creciendo, está creciendo. Tiene 18 años y poco a poco vamos a ir llegando a esos países que no hay retro running para que también se puedan divertir un poquito. ¿Cómo llega aquí a República Dominicana esta disciplina? Bueno, a República Dominicana llega por medio de las redes, cuando me doy cuenta que esta disciplina existe. Tomo un reto personal en correr 21 kilómetros de espalda. Pero tú eras ya deportista, tú hacías running o tomaste esta disciplina de cero. ¿Cómo fue el proceso? No, yo hacía running en el 2011, comencé a correr por medio de un accidente que tuve y dándome terapia en la pierna derecha, comienzo a correr de frente. Pero en el 2012, como ya me había vuelto maratonista, una revista dice, ¿quién se atreverá a hacer algo diferente en estos 21 kilómetros que se corría en el Mirador Sur en ese entonces? Yo dije, bueno, déjame acoger el reto y me puse a practicar de espalda por mi casa. Como 5 kilómetros corrí, vi que no me mareaba ni me caí tampoco. Yo, bueno, pues era un don de Dios. Mi primera carrera fue en el Ardín Botánico, 10 kilómetros. Y después logro los 21 kilómetros y el pueblo me reconoce como el primer dominicano en correr de espalda. En el 2013 me trazó la meta un poquito mayor, ya con 42 kilómetros, que es un maratón completo. Y ahí ya el país me reconoce como el primer dominicano en correr de espalda, 21 y 42 kilómetros. En el 2014 paso a ser velocista, porque me doy cuenta que hay mundiales. Y dije, bueno, déjame pasar a velocista en 100, 200 y 400 metros para ir a las mundiales. La quinta mundial de retro ruling se hizo en Italia. Fue en el 2014, la primera. De ahí traímos oro y bronce al país y doy eso, porque tuve un accidente. Me caí y me fracturé las dos muñecas. Pero esa fue por ser la primera vez, mi primera experiencia. Imagínate, no supe manejarme. Pero en el 2016 en Alemania no fue súper bien, que fueron cuatro de plata, una de oro y un récord mundial. Bueno, aparte de la modalidad, que es correr hacia atrás, ¿cuáles serían las diferencias entre el running, que es el correr de frente y el retro? O sea, aparte de los beneficios. La diferencia que existe entre las dos. ¿O se manejan igual en cuanto a velocidad, kilómetro, preparación del deportista? Sí, mira, en base al deporte se manejan igual. Un ejemplo, yo voy a correr de frente un kilómetro. Bueno, prácticamente lo mismo, prácticamente, de espalda, porque cuando tú corres un kilómetro de frente, ya el mismo kilómetro de espalda es como si fueran dos kilómetros, porque el esfuerzo es mayor. Entonces, al ser mayor, tú quemas más calorías. Escuchen, ¿eh? Los que quieren quemar calorías, corran hacia atrás. Y no solamente quemar calorías, quemarla rápido, porque el esfuerzo es mayor y la quemas inmediatamente. Ahora, ¿qué pasa? En el retro running, no existe lo que es las lesiones en las rodillas, porque no usamos las rodillas. En el running, sí. En el running se usa las rodillas, se usa el talón, nosotros usamos punta-talón. O sea, punta-talón y no usamos las rodillas. O sea, que al runista normal, al que corre normalmente, cuando se lesiona de las rodillas, lo mandan a correr de espalda para que se mantenga activo en el deporte. Y no solamente se vaya a la casa a curarse y estar inactivo, sino que se mantiene activo en el deporte. Y así puede seguir con sus deportes, pero corriendo de espalda. Me llama la atención el hecho de que cuando hacemos running, estamos a la par con la naturaleza. Estamos corriendo de frente y estamos viendo y mirando lo que pasa. ¿Cómo lo hacen ustedes hacia atrás? Porque no tenemos ojos en la parte de atrás de la cabeza. Entonces, ¿cómo evitan ustedes encontrarse? Exacto, porque tienen que estar siempre mirando para atrás. ¿O cuál es la técnica que utilizan? Bueno, tenemos lo que es la vista periférica. Que realmente yo te estoy mirando a ti, pero yo sé que Fran está hablando con esa persona ahora mismo. Y me miró ahora mismo. Porque yo tengo la mirada periférica mucho mayor que ustedes porque la he desarrollado. Yo no estoy mirándolo a él, pero yo sé que él me miró y movió la mano ahora. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Me estoy dando térmica. Ven, que me voy a poner en eso. Espérate. Entonces, son cosas que uno desarrolla, la desarrollamos por medio del retro running. Desarrollamos el oído, el tacto, porque realmente debemos de estar pendiente a todo. A todo lo que está a nuestro alrededor. Ahora, eso es cuando vas en una avenida, en una calle, como el mirador sur, un ejemplo, que hay muchas personas haciendo deporte. Ahora bien, cuando estás en la pista, es diferente porque la pista tiene sus líneas y te dirigen las líneas de la pista. No tienes que mirar hacia atrás. La pista es la misma que el del running. Sí, es la misma que se usa, la misma distancia, lo mismo 400 metros a la redonda. No hay con obstáculo, ¿verdad? No, no, no. Es de que ahí sí se pone la cosa difícil. Imagínate. Difícil correr de frente y de espalda, imagínate con obstáculo. Claro. Pero el retro-running, sí, el retro-running, los cinco sentidos se desarrollan inmediatamente, inmediatamente. Es necesario. No, claro. Si quieren comunicarse con nosotros y también hacer sus preguntas, nos pueden llamar al 809-536-1053 y conversar con Fleury. Si hay algún joven que tal vez le llama la atención esta disciplina y quiere comentar o hacer alguna pregunta, también puede comunicarse. ¿Cómo va esta disciplina aquí en nuestro país? ¿Se han integrado otras personas aparte de ti? ¿Existe la federación o la piensan ya desarrollar en el Ministerio de Deportes? ¿Cómo va esa disciplina en nuestro país? La disciplina comenzó con una escuela, la primera escuela de retro-running en el país, por Rosa Lidia y Fleury Contreras. Comenzamos esta escuela hace ya dos años, vamos a cumplir ahora en noviembre y tenemos 15 jóvenes corriendo hacia atrás. Así que el que quiera ir a la escuela, los sábados de 8 a 9 y media, ahí estamos en el Olímpico, están todos invitados. Ya lo saben, vamos a tomar esta llamada. Buenos días, bendiciones. Buenos días, bendiciones. Hola, ¿quién nos habla? Le habla Julián Araujo Bonifacio. Julián, ¿usted quiere correr hacia atrás? Yo quiero, ¿cómo fue? Usted quiere hacer retro-running, mire, eso ayuda a quemar calorías y agudiza los cinco sentidos. Dios, pero miren, la disciplina la cogí yo en Contanza con los militares, porque yo era militar. Yo me levantaba a las cinco de la mañana, cogí ese aire de Dios en Contanza y mi hijo también era mayor del ejército y también me lo mataron ahí en 2003, aquí en J2, pero me dejó su obediencia. Yo soy una señora que ya va a cumplir 100 años ahorita. Cien. Mire, entonces, pues, de los 100 años, entonces, otra vez volví a Contanza a coger otro poquito de disciplina y a coger también, es decir, muchas educaciones, porque hay personas que todavía son viejos y no son educados. Pero yo fui, cogí para la educación, cogí para la disciplina, cogí para la paz y para el amor. Dios me lo bendiga todo ahí. Amén, amén. Ella mencionó una palabra que está presente en todas, en todas las, los deportes que se hacen, pero quisiera ver cómo influye la disciplina, sobre todo en el retro running. Me imagino que tiene que ser mucho mayor porque el esfuerzo, como tú decías, es doble. Sí, el esfuerzo es doble, tiene que alimentarse muy bien, alimentarse bien, no llevar dieta, en el retro running no existe dieta, en el retro running existe comer, porque si es como yo, que soy un atleta activo, de lunes a viernes, yo estoy en el olímpico y me mantengo haciendo ejercicios una hora, una hora y media. Entonces, el cuerpo necesita de dónde va a quemar esa caloría. Si no tenemos, imagínate, la va a coger del mismo, del mismo cuerpo. Claro. Y debemos de alimentarnos bien y dormir bien. Ahora, hay beneficios en el retro running que para los mayores le puede ayudar, que es el más importante es que evita la enfermedad Alzheimer. Dime. Cuando, tú sabes que estuve leyendo un artículo hace poco, que algunos ejercicios que, que indican para, para esta condición es hacer las cosas al contrario. Si tú te cepillas con la mano derecha, hacerlo con la izquierda, leer al contrario. Entonces. Comer al contrario, con la mano que no usas, escribir, leer al revés. Porque tenemos, usamos un solo porciento. Un hemisferio del cerebro. Sí, del cerebro. Que cuando tú le das algo más y que no es habitual, ya estás usando el otro porciento que está dormido. Y evitamos así la enfermedad Alzheimer. Mira, tiene muchísimos beneficios. Pienso que si la gente comienza a conocer esta disciplina y sobre todo esos beneficios que tiene, pues creo que va a ir tomando auge en nuestro país. ¿Alguna condición física que se requiera específica? No, no para llevar la disciplina, sino ya para competir, para ir por medallas, tal vez de altura, de peso. ¿Se requiere alguna condición específica? Bueno, sí, depende del tamaño de la persona. Ya venimos hablando del peso. Porque, por ejemplo, yo mido 511. Mi peso debería estar ya en 155, 160 libras para ir un poquito más rápido. Ahora, si quiero más velocidad, debo de bajar más libras. Ahora mismo peso 165, pero la distribuyo muy bien. Hay algunos que la distribuyen solamente en un solo lugar. Claro. Entonces, eso depende del tamaño que usted tenga y el entrenamiento que tenga. Porque si quiere llegar a ser un retrorunista competitivo para ir a mundiales y competencias, debe de entrenar de lunes a viernes y los sábados un buen calentamiento y los domingos descansar. Porque el cuerpo también hay que dejarlo descansar. Comer muy bien, descansar y siempre con sus entrenamientos ahí con su entrenador. Un entrenador que sepa de eso realmente. Aquí tenemos sus medallas. Sería bueno que si pudiéramos verlas. Tenemos la medalla de oro. Yo la voy a tomar aquí. Tenemos la medalla de oro y de plata, ¿verdad? ¿Tú tienes dos de oro? Sí, aquí yo tengo una puesta. Esta es la de los 100 metros que fueron 14, 41 segundos. ¿Dónde fue esa? Esta fueron en Bolonia. Todas las que tienes fueron en Italia, Bolonia. En la séptima mundial que fue del 12 al 15 de julio. O sea que fue ahora mismo. Fue ahora, fue ahora. Mira, están calientitas. Están calientitas. Entonces, la que tienes allá de oro es de los 200 metros. Muestrala, por favor. Esta, 200 metros. Y tenemos un récord mundial en los 200 metros. Hicimos 30, 33. Y el récord era 30, 46. Tenemos el récord mundial. Y la que tienes es la de plata. Que fue en los 4x400 en relevos. Relevo de 4x400. Ahí pasamos de segundo. Pero con un récord personal y panamericano. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya tú tienes estas medallas. ¿Cuáles son los próximos pasos de Fleury? Los pasos es seguir desarrollando el deporte. El retro-running aquí en el país. No solamente en la capital. Sino también visitar algunas provincias. Para que formemos algunas asociaciones. Algunos clubes. Y con esto ya las federaciones, las empresas gubernamentales toman en cuenta esto. Y pueden lograr así hacer la federación que necesitamos. Ya el año que viene Puerto Rico tienen unos panamericanos. Y en Francia tenemos una reunión donde nos vamos a reunir cinco países. Cuba, Estados Unidos, Italia, Alemania, República Dominicana. Para formar lo que es la Asociación Internacional de Retro-Running. Qué bueno saber que nuestro país forma parte de estos primeros pasos de esta disciplina. Porque como tú bien dices, no se encuentra en todos los países. Y qué bueno que esta federación que se piensa inaugurar mundialmente. Pues la República Dominicana esté allí. Yo me voy a poner esta. A ver qué se siente tener una medalla. Sí, sí, sí. Espérate, tengo que quitarme esto. Bueno, recuerden la escuela. Estamos ahí los sábados. Lo que quieran practicar. Y nos vamos a preparar para el 2020. Que va a ser en Francia la próxima mundial. La octava mundial. Y la novena mundial la haremos aquí, en este país. En la República Dominicana. Así que el que quiera participar, que comience desde ya a practicar Retro-Running. Así es. Miren, no se muevan. Porque les cuento que este joven que tenemos aquí en cabina. No solamente corre. Corre hacia atrás, pero también tiene un don que Papá Dios ha puesto en su corazón y que él ha sabido también, pues, llevarlo a cabo. Y es el Ministerio de la Música. Cuando regresemos de pausa, entonces vamos a dejar al Fleury Deportista y vamos a conocer al Fleury Música. Así que quédate con nosotros aquí en Los Invitados del Director por Radio ABC, Vida FM y Televida, Canal 41. Estás escuchando Los Invitados del Director.